Bueno, hoy día nos hemos reunido con la Comisión de Tránsito del Ecuador y con la Policía de Tránsito con la finalidad de nosotros poder darle a saber a la ciudadanía un tema de seguridad muy importante en una campaña que la hemos denominado Por tu seguridad, usa el casco. Eso nos permite a nosotros establecer seguridad ante toda la ciudadanía, llevar un control a todas las personas que utilizan una motocicleta y lógicamente pues tienen que tener la seguridad necesaria tanto para los acompañantes como las personas que van conduciendo. Bueno, en realidad es un tema a veces un poco persuasivo, pero en realidad nosotros que queremos enfocarnos directamente a la ciudadanía de que vamos a estar trabajando de una manera en conjunta y coordinada entre la Policía de Tránsito y Comisión de Tránsito. Es verdad que existen ciertos lineamientos en cada institución, pero no por eso nosotros podemos dejar de trabajar en conjunto. El trabajo en conjunto y en la unidad y coordinado yo creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer para lograr cosas exitosas en la vida. Bueno, nosotros estamos viendo el tema de seguridad directamente, que utilicen su casco de seguridad tanto al acompañante como al conductor, que más de allá que la ciudadanía vaya a sentirse un poco inconforme, por decir, pero nosotros queremos rescatar el tema de la seguridad directamente. Estamos siendo muy reiterativos en el tema de seguridad porque nos interesa que la ciudadanía tenga conciencia y que proteja a las personas que los van acompañando.